Cuando las personas piensan en dietas y bajar de peso, uno de los primeros alimentos que los ciudadanos eliminan son los frijoles, sin pensar que esa decisión afecta directamente a los cientos de productores que viven de la comercialización de su grano. Sí, es importante que el consumidor se asesore de lo que es que el frijol tiene todas estas propiedades que pueden ser beneficiosas para nuestra salud y parte muy importante, que una vez que estén seguros de que la dieta es sana, nutritiva y es muy necesaria para el desarrollo de, lo explicaba la compañera, lo que son huesos y partes demás de nuestro cuerpo, también hacer conciencia de que estamos hablando de un producto que es de la zona y de la cual nos va a dar la satisfacción de estar ayudando productores muy cercanos a nuestra comunidad, los cuales están necesitados de comercializar su producto, ya que la agricultura es un producto que lleva mucho costo y entonces para el productor es muy preocupante escuchar donde todos estos comerciales que dicen que no consuma frijol también van a pasar factura en lo que es la alimentación de su familia. Para los productores es de mucha importancia y orgullo el que se elija el frijol como leguminosa, símbolo de esta semana de la nutrición. Sí, uno se siente muy halagado, porque ya en conversaciones con el ministro se venía conversando de esto, sobre la posibilidad de escoger esta semana de lo que es la nutrición del frijol y que se haya declarado así y empiece a concientizarse a la gente y es un trabajo conjunto que ha venido haciendo desde el gobierno, CNP, en el caso de nosotros que somos proveedores del PAI, donde hay que explicarle al consumidor todas estas propiedades que tiene, en este caso, el producto del frijol y que puede venir a beneficiar a nuestras familias, tanto en la salud como en la económica. Colocar el producto sigue siendo un trabajo bardo para los frijoleros. Lo meten hasta en una competencia de precio, donde usted tiene que buscar ser competitivo y ser competitivo es vender más barato que algunos, pero como le digo, en conjunto con el CNP y el INDER, el ministro de Agricultura, se anda buscando las posibilidades y estos son los espacios que hay que aprovechar para concientizar a la gente, lo que son Sensinay, lo que son escuelas de nuestro país, las cuales deberían estar consumiendo todo este producto, más que les estamos garantizando, que es un producto de buena calidad, muy fresco, porque es de muy reciente cosecha, para empezar a entrar en este otro mercado que no es comercializar a través de los industriales, sino directamente consumir los productos de nuestro cantón, en el caso de nosotros, y todos los cantones del país puedan empezar a desarrollar estos sistemas a través del PAI y el CNP que está impulsando poder crecer un poco más los mercados para poder ayudar más al productor. Ante estas dificultades, esperan que las instituciones públicas puedan ayudarlos comprándoles producto y colocándolo en comedores escolares u otros comedores de las instituciones. Sí, claro, sería una respuesta importantísima para lo que es empezar a mitigar lo que son los problemas de comercialización, si bien es cierto, no van a ser de hoy para mañana, totalmente de acuerdo, pero sí son una parte importante de empezar a, como dice usted, no podemos obligar a nadie a consumir nuestro producto, pero si hay acuerdos de gobierno, con los SENAIS, con las delegaciones policiales y todo esto, a consumir productos de nuestro país y siempre y cuando nosotros garanticemos que traen todas las condiciones, que traen otros y aún otras mejores. Los productores han mantenido negociaciones con el gobierno para la comercialización de su producto.